Y Peloy Boricua se me fue, ¿no? A continuación, señoras y señores, vamos a recibir, porque ya llegó, está con nosotros el gran invitado, el gran actor de Santa Diabla, Boricua también, Pedro Telemacho. ¡Aplausos! ¡Eso es Boricua in the house! Boricua in the house. Mireguita. Hola, Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermosa? Aquí, por cierto, pues, ahora sí que entonces me puedes dar un beso. Por supuesto. Aquí en los cachetes. Bienvenido, compadre, se te cayó la cajita. Aquí, sí, 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 las pilas, las pilas, las pilas. A los más grandes se les ha caído, no te preocupes. Oye, con esos ojos, se ves ahí, yo creo que estás ahí como en tu trono. Llegué, ¿no? Qué bonitos ojos tienes, ¿ah? Ya, espérate, Mireia, espérate. Y tú también, y tú también. Oye, Pedro, bienvenido. Gracias. Tú sabes que mi compañero aquí, Edgar López, Boricua de pura cepa. Gente buena, gente buena. También le sobra pelo. Y me traen ahora a otro Boricua y también le sobra pelo. We're happening. Están de moda, yo quise decir. Bueno, y también están de moda porque estás en Santa Diable, pero ahorita más adelante nos vas a contar un poco de tu personaje y del éxito de la novela. Cuando tú digas, cuando quieras. Pero antes de eso, aquí los jueves es el día mundial e internacional de un segmento que la rompe durísimo, brother. ¿Cuál es ese? Ah, ¿no sabes cuál es? Pásale la Black Mamba, pásale la Black Mamba. Te presento a la Black Mamba. ¿A qué? Y no es Kobe Bryant. Y no es Kobe Bryant. Ten cuidado porque muerde. Y ahí está la música, señores, para decirles que él es el día internacional de la bella y la bestia. Y aquí, Pedro, le damos la bella al equipo de Telemundo, el León, porque quedó campeón. Metió la sexta estrella a su escudo. Y con este gol de Bocelli hicieron historia, compadre. Fue un golazo que se lo hicieron a mis águilas de la América, compadre. Así que... Y el León ha sido una de las mejores contrataciones en la Liga MX para esta temporada, Karim, ¿no? Sí, yo creo que un día se lo vamos a robar a León en la América. No creo que lo permitan, pero bueno, de verdad que felicidades porque León hizo muy buena campaña. Ahí es Bena, a Gustavo Matosas. Yo muy contenta y además porque también tuvimos aquí un gran invitado que fue el capitán. Sí, Rafa Márquez. Oye, ¿tú viste la final aquí por Telemundo? Felicitaciones a León, de verdad que estuvo tremendo. Hace un boricua falta en el club. Yo le iba a la América, de todos modos yo le iba a la América. ¿Pero le vas a la América, compadre? Ay, pero tú me dijiste que eras de León. No, no, le vas a los grandes a la América. ¿Cuánto le pagaste, Karim? Nada, nada. Eso se queda en casa, Karim. Se cambió por un coquito. El otro pelón. Sácalo, tú tienes un coquito. Está ahí arriba. Está ahí arriba. ¡Shot, shot, shot! ¿Quiere el coquito de mi esposa? Nosotros somos de béisbol, ¿no? De béisbol. De pelota y baloncesto. De las culebrillas de... De generación, mi generación se crió con eso. De las culebrillas de Santurce. ¿No? Río Piedras, Río Piedras, Río Piedras. Yo soy de Río Piedras. De Río Piedras. Me encanta Río Piedras. Mi mujer es de Río Piedras también, compadre. Gente buena, gente buena. Estamos ahí en Villas del Paraná y toda la cosa. Bueno, compadres, ahora sí hay que hablar de mi gran ídolo, el gran Cuauhtémoc Blanco. Tú sabes, la temo señal aquí. Tómala. Esa sí te la sabía. Sí, esa es la sé yo. ¿Cuándo lo aprendiste? Es americanista. Sí, sí, ahorita, 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 ahorita. No, no te lo enseñaste. Bueno, hay noticias del Cuauhtémoc Blanco, señores y señores. Es muy probable que lo volvamos a ver en el fútbol de la Liga MX en Primera División, ya que la franja del Puebla parece que Rubén Omar Romano lo pidió y Cuauhtémoc de Lobos Boab, que también juegan en la Liga de Ascenso, pero de Puebla, parece que a ver a la Primera División regresaría a desperdice del fútbol y en seis meses terminaría su carrera como profesional en Primera División con el Puebla. Exacto, sería algo muy positivo porque por fin se iría, pero se iría en la Ascenso, en la Primera División. Es un ídolo en México, pero a morir. O sea, yo creo que Cuauhtémoc Blanco se merece. Pero es Dios, es Dios, es casi como Dios. Es un poquito menos. En México y en el América nada más. Un poquito, sí. ¿Y te gustó la de Puebla, Karim? ¿Cómo? La de Puebla. ¿La de Puebla que para dónde va él ahora? Sí, sí, sí. Pues a mí me encantaría verlo ahora en Ascenso y por supuesto en un equipo de Primera División en la Liga MX. Ojalá se le cumpla porque realmente es un ídolo indiscutible. Hubiera estado increíble que el turco Mohamed ahora que llegó a la América le dijera, Cuauhtémoc, 26 meses, vas a jugar 20 minutitos y te retiras en el AME y se echa toda la afición del americanismo, el Mohamed, en el bolsillo. ¿Sabes qué? Yo me llegué a imaginar cuando dieron ese anuncio y yo, de pronto puede pasar, de pronto puede pasar, pero bueno, también quedan muy buenas manos. Suerte a mi Cuauhtémoc. Suerte a mi Cuauhtémoc. Llegó momento ahora de hablar de lo tuyo, lo que es la actuación y el éxito que ha tenido Santa Di. Hablarle un poco también de tu personaje. Bueno, mira, Lazaro es un buen chico, es entrenador de atletas olímpicos y realmente este proyecto ha sido muy interesante porque este proyecto al cambiarse el género, es un thriller, en vez de ser una telenovela rosa como es la telenovela común, tiene una gran audiencia masculina. Es lo más interesante que me ha ocurrido, ¿no? Entonces yo creo que es un proyecto impresionante de la mano del Chascas, que es el escritor. Y de verdad, de verdad, los índices de audiencia están bien elevados ahora. ¿Qué te dicen los hombres en la calle, no? Porque me estás diciendo que la audiencia es masculina, pero por ejemplo, ¿qué te han dicho en la calle? ¿Quiénes? Bueno, mira, por ejemplo, el hombre que trabaja en el correo, el gerente del supermercado, la gente de la calle. ¿Son noveleros de Telemundo? Y lo ven porque sus mujeres están enganchadas, sus esposas están enganchadas al proyecto y eso es lo que ha abierto. Entonces el target, de verdad, eso es lo que ha sido impresionante con este proyecto. Oye, Pedro, yo te veo en muy buena forma y tú entrenas, no cualquier cosita, entrenas muy bien porque hasta fotos tenemos. ¿Qué es lo que ha sido? Porque nosotros conseguimos todo en titulares y más. ¡Oh, ahí está! Oye, pero cuéntame, ¿cómo es tu dieta y cómo entrenas normalmente diariamente? Mira, yo tengo un entrenador que se llama JP Montanari, Coach Fitness, mira, hace JP Montanari de Coach Fitness y hacemos este entre semana CrossFit. Yo corro, yo por las tardes hago pesas y por las mañanas corro. Tengo una dieta limpia, básicamente de proteína, base de proteína y como bien. El fin de semana ahí sí me cocoto, como decimos en Puerto Rico, porque también hay que tener un balance, ¿no? Pero esta semana soy muy juicioso. Yo también como muy bien, pero no sé, o sea, como cookies, como pumpkin pie y todo, y no estoy así. Pero claro que sí, yo creo que un día, tiene que haber un día que uno pueda pecar. Sí, por supuesto. No de lunes a domingo como cariño. Solo un día, se supone, solo un día. Oye, Pedro, te quiero agradecer enormemente que hayas venido a titulares y más. Muchísimas gracias. Y que te sigan llegando los éxitos y las bendiciones. Un beso a ti y tienes que volver. ¡Biosos para Pedro Telemacro! Miren los ojos a este hombre, damas que están viendo. Tiene unos ojos espectaculares.